Muy buenos días, es un gusto poder estar con tantas mujeres hoy listas, listas para entregar lo mejor a la sociedad, a ellas mismas y sobre todo a sus familias. Así como decía hace un momento Adriana, que cada día se siente más fuerte. Y esto es lo que deseamos, formar mujeres cada día más capacitadas, más fuertes, emprendedoras, mujeres que salgan adelante, que saquen una familia adelante. Y para mí estos programas son de la parte más bella y muchas acciones que hacemos, pero estas enfocadas a mujeres. En mi gobierno quiero decirles que el 65% de nuestros programas de cada dependencia están encaminadas a mujeres. Hoy como nunca, por ejemplo, se apoya a la mujer del campo. Hoy hay mucho apoyo para la mujer del campo. Hoy estamos apoyando a mujeres, madres solteras, para apoyar a sus hijos en los comedores del bienestar, en donde se les da una tarjeta y ellas pueden ir a comer todos los días con su familia de manera gratuita. O cambiarlo en productos de la canasta básica. Hoy estamos haciendo un gran trabajo en el tema del campo, para hacer despensas del campo, de lo que produce el campo. Se da trabajo a las agricultoras, mujeres, y de ese mismo recurso, de ese mismo apoyo, ellas van teniendo despensas para alimentar a sus familias. Este año vamos a construir el banco de alimentos, para dotar como nunca en la historia de Tlaxcala el mayor número de paquetes alimenticios. Tlaxcala ahora ha logrado estar en los primeros lugares, sobre todo en disminución de la pobreza alimentaria. Nos encontramos por primera vez en la historia de Tlaxcala, ya no en los últimos lugares. Hoy somos el segundo lugar a nivel nacional, en donde la gente tiene que comer en Tlaxcala. Y para nosotros es un gran aliciente. Saber que llevamos alimento también a miles y miles de hogares, pero también estamos apoyando a miles y miles de hogares que no tenían agua, que no tenían luz. A mujeres que a lo mejor habían perdido una pierna, que necesitaban una prótesis, una silla de ruedas, unos dentes, un virus. Hacer una nueva historia en la vida de miles de mujeres para mí es una constante y un compromiso muy grande. Pero esto no lo he hecho sola. Quiero agradecerle al DIF, a todo el equipo del DIF, a Mariana Espinosa de los Monteros, a Flor, por todo su amor, su dedicación, porque aquí se necesita eso. Amor. Amor a lo que hacemos todos los días para tomarnos de la mano y caminar a su lado. Gracias a todos. Gracias al DIF por todo su apoyo. Gracias a todos. Muchos programas, muchos apoyos, porque como ustedes saben, yo hago el presupuesto de lo que queremos destinar para que se vaya el recurso al pueblo y quien decide es el Congreso. Yo le agradezco mucho al Congreso también que nos haya apoyado en todas las acciones que hoy emprendemos. Estos 600 kits que hoy entregamos de manera simbólica, vamos finalmente a ayudar a 1.800 mujeres con una inversión del gobierno del Estado de 45 millones de pesos. Los mejores invertidos, porque son para ayudar a las mujeres que saquen adelante a sus hijos en este país. Yo sé que para estar aquí ya tuvieron que pasar por un camino. Se capacitaron, tuvieron muchas reuniones, irlas preparando mentalmente, psicológicamente, financieramente. De tal manera que hoy tengan las herramientas también para que ese negocio que emprendan sea un negocio exitoso. Pero también depende de nosotras, de nuestra actitud, de cómo emprendemos la vida para poder lograr que eso se devuelva. Y en un ejemplo tan claro, si ustedes van al mercado el fin de semana, seguramente se dan cuenta cómo hay una mujer, sobre todo, que es la que tiene mucha gente y hay otras que casi no tienen gente. Porque esa mujer atrae a todos, qué magia tiene esa mujer para lograr vender tanto y ser una gran emprendedora exitosa. Su actitud, la actitud lo dice todo. Desde el momento que recibimos al cliente, desde la sonrisa, desde creemos que vamos a ser exitosas. Desde ese momento, ustedes atraen a la cliente y lo mismo pasa en cada uno de los que ustedes hacen. Ya de entrada ustedes son exitosas porque pensaron qué querían hacer de su vida. Algunas poner un kit de belleza o, no sé, una panadería o lo que sea. Y desde ese momento ustedes ya tenían un sueño, un sueño que hoy ya es una realidad. Ahora no tienen que pensar que ese negocio, que eso comprende, va a ser grande. Tienen que pensar en grande. De aquí, de muchas de ustedes, quiero decirles que hay mujeres que ya tienen negocios grandes, que ya venden inclusive hasta Estados Unidos. ¿Por qué no pensaron en cortito? Pensaron a lo grande. Y así es como tenemos que pensar las mujeres. Las mujeres que queremos salir adelante en lo que sea, quiero decirles que es posible. Les platico el sueño de Gaby y con eso quiero terminar. Gaby es una compañera mía, una compañera que se formó conmigo. Ella es triste, es todavía, es estilista. Y me platicaba que era muy difícil porque era madre soltera y que era casi imposible salir adelante, en fin. Y le dije, estudia, métete a estudiar. No pienses que no puedes. Y me decía, es que yo no tengo los recursos para estudiar. Si tú dices un no, va a ser no y no vas a poderlo lograr. Hoy Gaby es abogada. Gaby pensaba en una casa, soñaba en una casa. Hoy Gaby tiene su casa. Soñaba en un coche y hoy Gaby tiene su coche. Gaby soñaba con tener un buen puesto. Gaby fue conmigo la titular del Instituto de Justicia para las Mujeres. Pero Gaby también soñó en ser presidenta municipal. Y hoy es presidenta municipal de Chicoxin. Así que, ¿qué les digo? Los sueños se cumplen cuando nosotros los creemos y los tenemos adentro, en el corazón y en nuestra mente. Y trabajamos para lograrlo. Yo algún día soñé con ser gobernadora. Y hoy soy gobernadora de Tlaxcala. Así que hay que soñar en grande. Soñamos en grande para ser personas que lograron levantar este país y este Estado. Muchas gracias. Felicidades a todas las mujeres guerreras que hoy están con nosotros. Gracias. 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 Gracias.